Antes que nada, nosotros a través de nuestra revista tenemos contacto con todos los inmobiliarios de la zona y vimos la necesidad de poder armar un seminario, armar un pequeño congreso donde nuestros clientes, los inmobiliarios, las inmobiliarias de la zona se pudieran capacitar y comprender esta normativa que no tiene vuelta atrás y que a partir de agosto comienzan las inspecciones. De ahí nació la necesidad de poder informar y de traer a todos estos profesionales, como tú mencionabas al licenciado, también a Leonardo Costas, gente del estudio Gules Regules, a poder informar un poquito de lo que va a ser la normativa y sobre todo cómo se aplica para las inmobiliarias y qué tienen que hacer las inmobiliarias con esta nueva realidad que cambia un poquito todo. Porque además es lavado de activos, inclusión financiera, todas cosas donde va camino, yo creo que la sociedad entera y por sectores el inmobiliario no escapa. Ni qué hablar, cambia absolutamente todo, inclusive recién conversaba con algunas inmobiliarias que van a tener que tomar personal porque hay mucho papeleo atrás de cualquier compra o venta o alquiler de alguna propiedad, pero sí, son dos normativas nuevas, una se aplica en agosto y la otra ahora la pasaron para enero, pero que ya están impuestas en otras actividades y que van a estar dentro del sector inmobiliario.